Esto que ves al fondo es el circuito de Knockhill en Escocia y he venido aquí para conducir uno de los deportivos más pasionales, más especiales, que se van a lanzar este año 2019. Es este que tengo aquí a mi lado. El Porsche 718 Cayman GT4. Es la segunda generación y esperemos que no sea la última. Utiliza un motor de 4 litros atmosférico que proviene directamente del Porsche 911 992. Tiene 420 caballos, 420 Nm. Y lo mejor de todo, está asociada a una caja de cambios manual de 6 velocidades. ¿Quieres más datos? Este pequeño alerón que ves aquí proporciona 12 kilos adicionales de fuerza de extensional a 200 km por hora. Quizá te pueda parecer poco, pero junto con el difusor que han trabajado aquí, consigue un total de 122 kilos si lo pones al máximo, a su velocidad máxima, que es nada menos que 304 km por hora. Pero bueno, más que palabras, vamos a probarlo. Y es que es complicado meter tanta deportividad en menos de 4 metros y medio de largo. Tiene una dinámica digna de la saga GT de la marca porque emplea algunos componentes del GT3 en la suspensión, por ejemplo, así como un fuerte trabajo aerodinámico que no descuida los bajos. Pero no se queda solo en el exterior. Por ejemplo, en el interior, que está repleto de alcántara y detalles deportivos como las cintas de apertura de las puertas. Los asientos del paquete Club Sport son una especie de baquets con los que consigues una postura casi perfecta aunque no se regule el respaldo. Los que opten por este paquete también tendrán una jaula de seguridad que se puede completar en Porsche Motorsport. Además, hay un extintor para adecuarlo mejor aún a un uso más circuitero. Cuando te sientas al volante, un vistazo al cuadro de relojes te deja clara una cosa. Llevas un deportivo con un motor boxer atmosférico ávido de vueltas. Su régimen máximo es de 8.000 revoluciones por minuto, aunque sus 420 caballos los entrega un poco antes, a 7.600. Y tampoco hay que pasar de alto su caja de cambios. De manejo rápido y ultra precisa consigues algo que pocos deportivos te permiten hoy en día. Hacer con el conjunto motor cambio exactamente lo que quieres y cuando quieres. Y es que cuando te acomodas en el baquete del GT4 sientes que todo es especial. Tiene una suspensión firme apta para carretera, pero perfectamente válida también en circuito. No notas ni balanceos ni cabeceos, aunque hundas el pie de freno sin piedad. Y luego está el tacto de la dirección. El volante, algo más pequeño de lo normal, manda las órdenes a un eje delantero obediente que marca el camino. El eje trasero obedece y sigue la línea siempre que no te pases con el gas. Y es que con 420 caballos dispuestos a darlo todo, si decides desconectar el control de estabilidad tienes que tenerlo muy claro. Aunque el coche es noble y muy comunicativo, no es difícil salir de lado en las curvas y calcular mal. Pero realmente no merece la pena. Si trazas por donde tienes que trazar, en Porsche aseguran que no vas a notar una diferencia abismal de tiempo con todo conectado. Sin duda, lo mejor del coche es que es manual. El tacto del embrague, la dureza de la palanca... Este Cayman GT4 es todo lo que puedes desear si te gustan los deportivos de la vieja escuela. Más analógico que digital y donde eres el que manda y el coche obedece. Lo mejor es pisar a fondo y disfrutar de una aguja de las revoluciones que sube a toda velocidad hasta más allá de las 7.500 vueltas. El sonido que te envuelve, el empuje... Solo están al alcance de unos pocos. Y de todos ellos, el GT4 se encuentra en la élite. Entonces, ¿qué os puedo contar como conclusión? Es un coche apasionante de conducir. Es rápido, es potente, suena, es bonito. Tiene ese alerón, tiene un motor atmosférico, tiene un cambio manual. Forma parte de una de las mejores familias de deportivos que te puedes encontrar, la de los GT de Porsche, junto con el GT2 RS y el GT3. Desde luego, el GT4 es un digno integrante y es un coche que hay que desear, pero desear con locura.